Buenas tardes, Presidente. Silencio, por favor. Presidente, señorías, tengo que reconocer que me siento muy honrada de que la primera iniciativa que defiendo, que defendemos desde el Grupo Parlamentario Socialista en esta Cámara sea sobre la reconstrucción del Pacto de Toledo y la dignidad de nuestro sistema de pensiones, que es lo mismo que defender la seguridad y la dignidad de los más de ocho millones y medio de hombres y mujeres, muchos de ellos y ellas viudas, mayores o enfermos. Un momento, señora Rodríguez. Por favor, guarden silencio y los que tengan que discurrir por el Parlamento hacia las afueras que lo hagan también en silencio, por favor. Gracias, señor Presidente. Decía que defender el Pacto de Toledo y la dignidad de nuestro sistema de pensiones es tanto como defender la seguridad y la dignidad de esos ocho millones y medio de personas, de mujeres y hombres, muchas de ellas y ellos viudas, mayores y enfermos, que viven de una pensión, aunque quizás sea más justo de más justicia decir que han trabajado duramente para poder vivir hoy de una pensión. Y que, señorías, han sido los grandes héroes de esta crisis porque muchas de las familias de nuestro país han aguantado la falta de trabajo y el recorte de las prestaciones por desempleo porque estaban los abuelos y abuelas y sus pensiones para dar de comer a sus hijos y a sus nietos. Es la primera iniciativa de esta legislatura del Grupo Parlamentario Socialista. Una iniciativa sobre la defensa de las pensiones, una iniciativa sobre personas, sobre los problemas de las personas. Es importante la patria, señorías, muy importante, pero más allá de la retórica vacía y a veces hueca. La patria es la gente, nuestra gente. Sus problemas, sus deseos, sus expectativas, sus esperanzas. Eso es lo verdaderamente importante para el Grupo Parlamentario Socialista. Y eso será, y me atrevo a decirlo en nombre de todos mis compañeros y compañeras, lo que marque nuestro trabajo político en esta Cámara. Traer aquí la voz y los problemas de la ciudadanía. Perseguir aquí, señorías, la mejora de la calidad de vida de nuestros compatriotas. Eso es ser patriota y no hablar de la unidad de España. Señorías, el sistema público de seguridad social y dentro de él el sistema de pensiones constituyen la pieza más importante de nuestro estado de bienestar como plasmación de una acción solidaria y redistributiva garante de la cohesión social. Nuestro sistema público de pensiones, y remarco lo de público, es un gran pacto entre generaciones, entre trabajadores activos y trabajadores jubilados para la defensa de su mutuo bienestar. Un sistema que hemos construido entre todos, pero que se ha visto amenazado, yo me atrevería a decir seriamente, amenazado desde el año 2012 por las políticas del Partido Popular. Para empezar, las pensiones no han subido tanto como dicen sus señorías del Partido Popular. A nosotros nos acusan una y otra vez de haber congelado un año las pensiones y pudimos cometer un error. Pero la cuantía de las pensiones mínimas había subido más de un 53% en siete años. Y con el Partido Popular la subida de las pensiones mínimas no llega al 6% en cinco años. Y en general, y digan lo que digan los señorías y sus señorías del Partido Popular, en esta legislatura, las pensiones no han subido más que un raquítico 3,75%, lo que significa 33 euros en cuatro años en una pensión media que no alcanza los 900. El Partido Popular se ha pulido, y perdonen que lo diga con esta expresión, pero se ha pulido además el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. En lo que va de legislatura, el Partido Popular ha sacado de la hucha de las pensiones más de 47.200 millones de euros a los que hay que sumear, aunque son más opacos, señorías, pero hay que sumarlos, los más de 8.600 millones de euros que han esquilmado de los fondos de las mutuas. En total, y lo voy a decir con todas las cifras, señorías, han sido 55.822 millones de euros que el Partido Popular ha sacado de las arcas públicas de los pensionistas. En fácil, para que nos entiendan todos, el Partido Popular se ha gastado 6.560 euros de cada uno de los pensionistas de nuestro país. Y ustedes, señorías del Partido Popular, que después de más de cuatro años siguen hablando de la herencia socialista, a veces deberían también recordar esta herencia. Los socialistas dejamos, después de haber gobernado cuatro años de dura crisis, más de 66.800 millones de euros en el Fondo de Reserva. Ustedes van a dejar, porque espero que sea así, que vayan a dejar, después de haber gobernado cuatro años de dura crisis, poco más de 32.000 millones de euros. En cuatro años, señorías del Partido Popular, se han gastado más de la mitad del Fondo de Reserva. Y la autoridad independiente que ustedes crearon cuando dicen que no nos rescataron, nos advierte, nos acaba de advertir, que si seguimos a este ritmo y no cambiamos las políticas de seguridad social, el Fondo de Reserva, la hucha de todos los pensionistas, se va a agotar en menos de dos años. Y ustedes me dirán, señorías, seguramente, lo han dicho siempre, es que no hay fondos para pagar las pensiones. Y yo les diré y les contestaré, señorías, que cómo va a verlos con su política de empleo, señorías del Partido Popular. Miren, un ejemplo. Entre enero y noviembre del año 2015, los cotizantes a la seguridad social han subido casi un 4%. Y, sin embargo, la recaudación por cotizaciones a la seguridad social ha subido poco más de un 1%. ¿Saben por qué se produce esta disfunción? Porque con un modelo de empleo precario, un modelo de empleo basado en la devaluación salarial, un modelo donde no se controlan las horas extraordinarias ilegales, un modelo donde no se controla el fraude, la contratación temporal, y una política de empleo que se basa en la exención de cotizaciones a la seguridad social, no se llena la caja de las pensiones. Es su política de empleo, señorías del Partido Popular, la que está poniendo en riesgo las pensiones. Si no cambiamos, entre todos, señorías, la política de empleo del Partido Popular, tenemos el cierto riesgo de que no podamos tener pensiones en el futuro. Señorías del Partido Popular, tienen ustedes, nosotros, herencia, pero tienen ustedes algunos récords que conviene recordar. Tienen el récord de haberse firmado más de 17 millones de contratos precarios en un solo año. Tienen el récord de haber bajado más de un 3% los salarios en una legislatura. Tienen el récord vergonzoso de tener más de 2 millones y medio de trabajadores pobres y de haber hecho que por primera vez en la historia de la democracia la seguridad social tenga déficit cada uno de los cuatro años de su mandato. Y esto, señorías, lo han hecho solos, ustedes solos. No les ha ayudado nadie. Ha sido ustedes solos. Porque quizás sea lo peor de todo que han despreciado el pacto político y social que significa el pacto de Toledo. En el año 1995, las fuerzas políticas y sociales de nuestro país decidimos que las políticas de seguridad social tenían que estar al margen de la lucha partidaria. Que el modelo de pensiones de nuestro país era tan importante para la conformación de nuestro modelo de convivencia que tenía que estar basado en grandes acuerdos sociales y en grandes acuerdos políticos. Y ustedes, señorías, han quebrado ese consenso y debilitado hasta el extremo el pacto de Toledo. Nada de lo que han hecho en pensiones, nada de lo que han hecho en seguridad social ha contado con el consenso de ninguna fuerza política. Todo lo que han hecho en pensiones, todo ha sido pura imposición a los pensionistas y a los ciudadanos de nuestro país. Estamos en un nuevo tiempo, señorías, y termino ya. Un tiempo de pluralismo político y social que invita, y creo, y lo digo con toda sinceridad, más que nunca, a los consensos en la construcción de los pilares básicos de nuestra convivencia y en los pilares básicos de nuestra democracia. El sistema de pensiones es, sin ninguna duda, uno de ellos. No solamente porque hoy viven de él más de ocho millones y medio de personas de nuestro país, sino porque con prontitud, a veces más pronto que tarde, viviremos de él todos nosotros. Por eso, señorías, yo les invito desde esta tribuna a empezar por reconstruir el pacto de Toledo como una seña de identidad de este nuevo tiempo. Nada más, presidente. Señorías, muchas gracias. Gracias, señora Rodríguez.